Mi nombre es Daniela Quiroz, yo soy cofundadora de Frilla, una aplicación que ayuda a las mujeres a denunciar cuando son víctimas de acoso sexual callejero en el espacio público. Frilla nace hace aproximadamente un año, la aplicación como tal, pero el proceso de investigación está desde hace ya dos años donde realizábamos proyectos de trabajo de campo donde acudíamos al espacio público para poder entender cómo era la problemática. ¿Y cuál pues ha sido la situación que de pronto más recuerda de ese piropo vulgar? Nosotras vimos en Frilla la oportunidad de darle voz a las mujeres, vimos en Frilla la oportunidad de poder desnaturalizar lo que es el acoso sexual callejero, por eso nuestro primer propósito con la aplicación es mostrar lo que es el acoso. ¿Qué es lo que ha sido el acoso sexual? Vi una muchacha que estaba corriendo y estaba siendo perseguida por alguien que estaba gritándole cosas sobre su cuerpo y la chica estaba a punto de llorar y me decía como por favor, como que no me metiera por el lugar por donde ella venía. Entonces sentí mucha impotencia uno que pueda hacer en esos casos y a través de Frilla pues por lo menos yo pude escribir qué ocurrió el lugar donde fue para que otras personas pues no tengan que vivir lo mismo que ella. La aplicación funciona pues tiene tres pantallas. La primera es la parte de información en donde pues las mujeres conocen un poco de qué es el acoso sexual callejero. La segunda pantalla es la parte del mapa. En el mapa pues se ven como los lugares de la ciudad donde éstas fueron víctimas de acoso sexual callejero. Y la tercera es una parte un poco más social en donde las mujeres comparten sus experiencias. Descargué la aplicación en mi celular y después me registré, creé mi cuenta y hay una parte donde sale un mapa de la ciudad, uno selecciona la ubicación en la que ocurrió el caso de acoso callejero y uno escribe la hora del día y describe qué ocurrió. Entonces así tanto yo puedo publicar mi caso y puedo como puedo leerlo de las demás personas. Nosotras participamos en la convocatoria de apps.co. Ahí ellos nos ayudaron y nos asesoraron todo con respecto al emprendimiento. Nosotros empezamos desde la intervención en el espacio público, desde algo tradicional que pues nosotras habíamos tratado pero que no habíamos visto muy a fondo, hasta la construcción de la marca, el nombre, cómo íbamos a plantear la aplicación. Las ventajas de ese tipo de herramientas tecnológicas para mí consisten principalmente en que se pueden hacer de pronto estudios o se puede utilizar toda la información dentro de la aplicación para para pues tratar estos casos, para prevenirlos.